Hola, soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre un tema muy interesante, que es acerca de los mejores inventos de Senku. Ya que sí, como esta semana no hay manga, pues voy a hacer un video especial de Dr. Stone. Y bueno, a pesar de que en Dr. Stone ya hay directamente una lista de popularidad de los inventos, aquí vamos a analizarlo de forma distinta, ya que en primer lugar este top va a ser a base de mi opinión respecto a las dificultades de fabricación del invento, además de las aplicaciones y la importancia que ha tenido en la historia. Y bueno, ya he explicado todo esto, si ustedes tienen algún otro invento que les gustaría agregar, déjenlo en los comentarios, que los estaré leyendo. Pero muy bien, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con el top. Y el puesto número 5 se lo lleva el antibiótico. Primero vamos a hablar sobre las dificultades de fabricación que tuvo. Y creo que sin duda muchos estarán de acuerdo en que este es uno de los inventos más difíciles de crear, ya sea por la escasez de sustancias o incluso por la poca mano de obra que Senku tenía en ese momento. Y bueno, esta es una de las principales razones por las que lo coloqué en un puesto tan bajo. Pero ahora hablando respecto a las aplicaciones. Y sabemos que al ser una medicina no solamente servía para curar la enfermedad de Rui, sino que también si alguien se llegase a enfermar en el reino de la ciencia, podrían curarlo debido a que sirve para muchas enfermedades. Claramente no para todas, pero hay una amplia posibilidad de que sí se cure con esto. Y ahora sí, hablando sobre la importancia en la historia. Y primero que nada, creo que el antibiótico fue hecho precisamente para curar la enfermedad de Rui. Y esto, sin duda, le trajo muchos beneficios a Senku. Ya que gracias a que pudo curar a Rui, fue que se ganó el respeto de la aldea y es por eso que la mayoría ya decidió ayudarlo después de eso. Y en consecuencia de todo esto, fue que por fin poseyó la suficiente mano de obra para disminuir el tiempo de producción de todo lo que querería crear. Por otra parte, también gracias a ellos, fue que logró confrontarse a su casa en primer lugar. Pero bueno, ahora sí, ya terminando de analizar al antibiótico, vamos a pasar con el cuarto puesto, el cual se lo lleva el generador hidroeléctrico. Y si hablamos primero que nada de las dificultades de fabricación, creo que es uno de los inventos que menos dificultades llevó, debido a que este fue creado a raíz de los conocimientos que Chrome había adquirido, además de la ayuda de Kaseki, ya que al enterarse de que podían crear un engranaje, ellos decidieron crear uno más grande, el cual se convirtió en un molino de agua y ayudó a que el generador se moviera por sí solo por medio de esto y por fin crearon un generador hidroeléctrico. Y es por todo eso que de cierta manera podríamos decir que fue algo afortunado que crearan esto. Aunque sí hay que aclarar que a pesar de ser la idea de Chrome en un principio, él no sabía cómo usar el molino de agua y solamente hasta que se lo mostró a Senku fue que a él se le ocurrió el usarlo como parte del generador. Pero ahora sí hablando sobre sus aplicaciones, y es que principalmente el generador ayudó a disminuir el tiempo que le llevaba construir cada invento, además de que con esto también algunos personajes como Kinro y Kinro pudieron estar haciendo otras cosas y no agotarse tanto al momento de mover el generador. Pero en general lo que se obtuvo por medio del generador hidroeléctrico fue la energía eléctrica ilimitada, ya que no necesitaban hacer pausas para descansar. Y ahora sí continuando con la importancia en la historia del generador, sabemos que gracias a este fue mucho más sencillo crear los inventos después. Es por esa razón que al aumentar el tiempo de producción hizo que ahora sí tuvieran el tiempo necesario para lograr crear todos los inventos antes de que el invierno llegara. Por lo que sin duda este fue uno de los inventos que siguió siendo muy útil, al menos mientras el equipo de la ciencia se encontraba en Japón. Pero bueno, ahora sí ya vamos a continuar con el tercer puesto, el cual en este caso se lo llevaría el Perseo y el Laboratorio Kun. Y bien, primero empezaremos por las dificultades de fabricación. Y algo importante del Perseo es que a pesar de que Senko había creado un plano para que Kaseki lo pudiera seguir, aún así fue imposible para él armarlo debido a que nunca había hecho un barco tan grande y necesitaba ayuda para unir las piezas. Y es ahí en donde entró un personaje específico para que se pudiera crear el Perseo. Exactamente, estoy hablando de Ryusui. Debido a que él, gracias a que creó una réplica exacta en miniatura del Perseo, logró que por fin Kaseki, con la ayuda de Senko, pudieran hacer réplicas exactas, pero a más grande tamaño para así lograr crear el barco. Pero en un principio, sin haber tenido a Ryusui, probablemente se hubieran casi rendido al momento de intentar crear el Perseo, ya que como tal no tenían tanto tiempo para crearlo. Pero bueno, ahora sí pasando a sus aplicaciones. Y bueno, sabemos que una de las principales razones para crearlo es el que al ser un barco tan grande puede viajar entre continentes e islas, además del poder llevar a muchos tripulantes a bordo. Aunque sabemos que no tenía una capacidad tan grande como para llevar a toda la aldea Ishigami, además de los antiguos integrantes del imperio de Tsukasa, aún así tiene mucha capacidad. Y por último, vamos a hablar del Laboratorio Kun, el cual como tal podríamos llamarlo una extensión del Perseo, ya que en un inicio era el laboratorio que se encontraba dentro de éste. Pero como tal, el Laboratorio Kun puede desprenderse del Perseo, ya que incluso en la isla de Soyuz pudo actuar como un carro e ir a tierra firme, por lo que tiene mucha movilidad. Y ahora sí hablando sobre la importancia en la historia de ambas cosas. Primero que nada, hablando del Perseo, hasta este momento prácticamente podemos decir que es el barco más rápido y grande que se ha creado en Doctor Stone. Ya que para empezar, Stanley, uno de los enemigos, tomó este mismo barco para perseguir a Senku y los demás. Y de hecho, gracias a éste tuvo la suficiente velocidad como para lograr alcanzarlos. Aunque cabe aclarar que en este punto fue gracias al Laboratorio Kun que Stanley se retrasó. Ya que como tal, a pesar de que en un principio iba en el Perseo, como dije, él tenía mucha movilidad y podía desprenderse de éste. Es por esa razón que al final lo ocuparon como una distracción para que así el equipo de Stanley tuviera que ir a seguirlo. Convirtiéndose prácticamente en el salvador del equipo de Senku. Y es por esa razón que lo colocó en un puesto tan alto. Pero muy bien, ahora sí vamos a continuar con el puesto número 2. Y exactamente me estoy refiriendo al teléfono. Pero muy bien, vamos a comenzar por las dificultades de fabricación. Y bueno, al igual que el antibiótico, fue una de las cosas más difíciles de crear debido a la falta de sustancias que tenían en ese punto. Además de que no solamente necesitaban crear un solo teléfono, sino dos, para que realmente sirviera. Pero muy bien, vamos a hablar sobre sus aplicaciones. Y es que como sabemos, el teléfono fue creado precisamente para traspasar información a grandes distancias. Y bueno, ese es el principal uso que se le puede dar a este. Tanto así que hemos visto que no solamente Senku es el que lo ha creado, sino que Tsenno también tenía una especie de teléfono debido a esta misma razón. Ya que las comunicaciones son muy importantes. Pero bueno, hablemos sobre la importancia en la historia que ha tenido el teléfono. Y es que a pesar de haber sido creado en el primer arco, que fue en el enfrentamiento contra Tsukasa. Aún así siguió siendo muy importante en todos los arcos futuros. Ya que sirvió directamente para acabar con Ibara en la isla del Soyuz. Además de que como lo mencioné en el arco actual, las comunicaciones son tan importantes que Staley se encuentra ahora en desventaja debido a que cortaron sus comunicaciones. Provocando así darle cierta ventaja a su enemigo. Pero bueno, ahora sí llegando con el puesto número 1. El cual se trata de líquido despetrificador. Y bueno, otra vez comenzaremos hablando sobre las dificultades de fabricación. Para empezar, esto fue muy difícil debido a que Senkun no tenía conocimientos de cómo crearlo en un principio. Y tuvo que experimentar mucho para lograr crear una fórmula exacta. Por otra parte, podemos decir que comenzó a investigar esto mientras se encontraba completamente solo. Lo cual le provocó muchas dificultades. Y no fue hasta que llegó Taiyu que por fin lograron crearlo. Siendo así una de las cosas más difíciles de elaborar. Pero ahora hablando sobre las aplicaciones. Y es que principalmente esto ayudaría al objetivo central de la serie. O sea, al objetivo directo de Senku. El cual precisamente se trata de despetrificar a toda la humanidad. Pero ahora hablemos sobre su importancia en la historia. Y es que como ya lo comenté, al ser la solución para el problema central que es el despetrificar a toda la humanidad. Este es muy codiciado. Aunque de igual forma ha logrado ser tan importante. Que incluso fue una de las cosas que sirvió para derrotar a ciertos enemigos. Como es el caso de Ibarra. O por otra parte, al ser codiciado. También fue una de las razones por las que en este momento. Zenon intentó primero que nada hablar con el equipo de la ciencia. Para que les dijeran la fórmula de despetrificación. Y después, bueno, ya sabemos cómo resultaron las cosas. Pero bueno, aún así creo que podemos decir que fue la cosa más importante. Que Senku creó hasta este punto. Debido a todas las aplicaciones que tiene. Y que va a tener en el futuro. Además de ser la solución de la petrificación. Pero antes de despedirme y antes de que acabe este video. Vamos a mencionar al puesto número cero. Y es que si no podía faltar este invento. Estoy hablando de la Senku Kola. Y bueno, a ver, principalmente hay que aclarar que este es un invento muy importante. Ya que sin él hubiéramos perdido a uno de los personajes más importantes de Dr. Stone. Y que ha ayudado para muchísimas cosas. Precisamente estoy hablando de Gen. Y bueno, claramente al igual que Gen, la verdad es que yo también me hubiera unido a Senku. Si me hubiera ofrecido Senku Kola. Pero bueno, es por esas razones que lo pongo en este top. Y directamente en el puesto número cero para que nadie se queje. Pero ahora sí, ya hemos acabado con este video. Y bueno, espero que les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme en los comentarios qué les pareció este top. Y qué otros inventos se les ocurren a ustedes que son los mejores que ha creado Senku. Por otra parte, compartan este video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí, ya sin nada más por añadir. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.